Bueno, hola. Voy a presentar los avances del Admanox First Steps, con el que estoy trabajando estos días. Es el Issue 02, iClass Archive 02. Y bueno, acá está el índice, y la idea de este Admanox es investigar un poco la vida de los niños, y cómo quizás hoy en día todos los productos, la arquitectura, los objetos están más pensados directamente para la vida adulta, y no tanto para los niños, pero que de todas formas es como que todo el entorno, los objetos con los que ellos trabajan y están en constante contacto, les impacta directamente en la vida futura, digamos. Y bueno, eso me pareció interesante esta frase de Peter Sumpter, que te explica un poco eso, cómo él ve la arquitectura de esta forma, debido a las imágenes o el contacto que tuvo él cuando era más chico con la arquitectura, quizás con la casa de su abuela, con los distintos espacios. Entonces, bueno, me pareció un poco interesante analizar ese tema. Entonces, la razón del Admanox es eso, es cómo la mente nos influye directamente, entonces generar un producto que pueda ayudarnos a ayudar a los más niños a poder explotar al máximo como esa imaginación que está desarrollando en la edad temprana, y bueno, y que después a futuro le genera un impacto positivo en su desarrollo. Y analizando e investigando distintas corrientes y filosofías más psicológicas de la mente de los niños, me encontré con esta corriente de Montessori, se llama, que analiza un poco cómo los chicos tienen un potencial increíble de imaginación en su mente, pero quizás hoy en día por toda la tecnología, por toda la sobreestimulación que nos rodea el mundo de hoy en día, esa imaginación se ve un poco cortada y afectada. Entonces, bueno, la idea es eso, generar un producto que reúna todos estos requisitos con Montessori, para que el niño pueda explotar y generar el mejor desarrollo posible. Y bueno, esta corriente de Montessori va un poco de la mano con objetos minimalistas, con materiales naturales, el uso de colores simples como el blanco en la madera, espacios con luces pensadas, que sean ambientes amplios, que esté todo bastante relacionado con la naturaleza y con formas orgánicas, y todo siempre pensado a una escala chica acorde para ellos, no a una escala más grande como que ahora los objetos, o mismo también la arquitectura está pensada, basta tener que estar pensada para una altura de un metro, un metro cincuenta, diferente a lo que siempre estamos acostumbrados nosotros como arquitectos a diseñar, que siempre como dos metros, o calcular un metro ochenta, como altura promedio. Y no solamente la altura y tamaño de los objetos, sino también el peso, porque tienen otras fuerzas, y también las formas de agarre, porque, bueno, no están del todo desarrolladas. Entonces, bueno, eso es un poco las referencias que estoy analizando, de muchas escuelas pensás bien con esta filosofía Montessori, o mismo, bueno, esta casita, generada por un estudio, o la Bauhaus. Que bueno, como que es la idea esa de generar un producto que sea para ellos, pero que ellos le den la forma que ellos tengan ganas de darle, y que sea con la imaginación. O sea, que no es que una guitarra quizás, no sea un juguete de una guitarra, literalmente, sino que sea algo más implícito, y que ellos mismos puedan pensarla quizás como una guitarra, o como un caballo, o como lo que sea, que la imaginación quiera, y bueno, les permite que nada lo interponga, digamos. Y bueno, estas son un poco de, como las keywords, que resumirían un poco la idea de este producto, que sea algo organizado, simple, minimalista, que sea dinámico, que esté a escala, que corresponda no tanto de tamaño, sino también de peso, y quizás de agarre, y que sea seguro, que sea quizás algo modular, que ayude con el silencio, y que sea accesible para todos los niños. Y quizás, bueno, hablamos un poco de la accesibilidad, que sea algo accesible también para diferentes etapas de desarrollo del niño, no solamente quedarnos con un mes de desarrollo, o lo que sea, sino quizás como generar un producto que pueda perdurar en el tiempo. Y bueno, a través de todo este análisis surgió esta pregunta de investigación, que sería, ¿hasta dónde puede llegar la imaginación de un niño, y cómo un objeto puede ayudar a explotarla al máximo? Entonces, bueno, esta es la idea que se me ocurrió de explotar, como generar un objeto que pueda ayudar al niño a explotar al máximo esa imaginación, que al fin y al cabo va a terminar ayudando en su desarrollo, y va a terminar generando un impacto positivo en su vida futura. Y bueno, también estuve haciendo un análisis de las diferentes etapas de vida de un niño, y lo dividí como en cuatro bloques, digamos, que sería el primero de 0 a 6 meses, después el otro de 6 a 12 meses, el otro del primer año de vida, o sea, de un año a dos años, y el otro de dos años en adelante. Hasta los tres años me parece, siquiera más o menos. Y bueno, el de 0 a 6 meses, y el de 6 y 12 meses, lo dividí también en meses, porque me di cuenta como que ese primer año de vida del niño es como en el que genera como mayor desarrollo y crecimiento. Y tiene como bien marcado los diferentes pasos que va a ir evolucionando a lo largo de ese tiempo. Así que bueno, por ejemplo, para explicar un poco, dice, de 0 a 6 meses, desarrolla mucho la comunicación por balanceos, y vinculación emocional con los cuidadores, y está, por ejemplo, en el mes 1, empieza la adaptación al entorno, el desarrollo de reflejos, sobre todo el de las opciones y el del agarre. En el mes 2 y 3 sostiene la cabeza, empieza a seguir con los objetos con la mirada. En el mes 4 se sienta con el apoyo, y tiene más interacción con el entorno. En el mes 5 empieza a rodar y a girar. En el mes 6 empieza a sentarse sin apoyo, y empieza a desarrollar las habilidades motoras finas. Después del mes entre 6 y 12, empieza a desarrollar más su personalidad y su sentimiento de identidad. En el mes 7 empieza a gatear. En el mes 8 a ponerse de pie, y a dar sus primeros pasos con ayuda. En el mes 9 empieza a agarrar con rapidez, a pirar y agarrar objetos. En el mes 10, primeros pasos sin ayuda, de coordinación y equilibrio. En el mes 11 y 12, mejora las habilidades motoras y la comunicación. Y bueno, después en el primer año empieza a caminar con más facilidad, tiene mayor coordinación y equilibrio, una comunicación más clara, interacciona con otros niños. Y bueno, en el segundo año, lo mismo, pero todo como empieza a ser más detallado y con mayor facilidad le empieza a salir todo. Pero bueno, entonces, a partir de esto, la idea fue como, bueno, centrarme en uno de estos cuatro bloques y quizás generar un objeto que no solamente sirva quizás para aprender a gatear, o para solamente el mes 10, que empieza a dar los primeros pasos sin ayuda. No, sino como generar un producto que pueda usarse a lo largo de un periodo bien largo de vida del niño, y que lo pueda explotar de diferentes formas y en diferentes etapas. Bueno, así que por eso acá remarco esto de entre los 6 y 12 meses, porque esa es la idea, cómo generar un producto centrándonos en este bloque de vida para que pueda desarrollarlo a lo largo de los distintos meses. Así que bueno, empecé a hacer algunos sketches un poco simples y empezar a analizar eso. Generar un producto que se puede usar para diferentes cosas. Para que el niño pueda explotarlo en diferentes etapas. Por ejemplo, que sea un, me imagino, como un carro, que lo puedo usar quizás para el momento que empieza a caminar y que lo puedo usar como andador, pero que al mismo tiempo después cuando empieza a sentarse y a usar más como bicicleta con ruedas, que lo pueda usar quizás para eso, y que se pueda transportar de esa forma. También para cuando empieza a sentarse que lo puedo usar como una silla. Y también que tenga quizás un lugar de guardado, donde se le puedan hacer como recortes a la tapa y que puedan meter bloques a través de eso y lo pueda usar también para aprender a desarrollar la habilidad como motora que para agarrar los objetos con la mano y que pueda como pensar y llevarlos hacia ahí y guardarlos. Y también quizás que se pueda quitar las ruedas y después que le quede como una silla y que sirva solo para una silla. Entonces, bueno, como que esta es la idea que surgió, como generar un objeto que dure a lo largo de un periodo bien largo de vida del niño y que pueda ayudarlo a realizar diferentes actividades y siempre como que el niño lo pueda usar y darle la imaginación que él quiera. Que sea un andador, que mismo sea donde se pueda sentar y que piense que es una bicicleta o una moto o un trono o lo que sea. Darle la función que el niño quiera en el momento que esté viviendo y desarrollando. Y bueno, acá además lo busqué con un render inicial con la idea de generar un producto con muchas funciones y que el niño con su imaginación lo pueda explotar al máximo y que lo ayude tanto a desarrollar su imaginación y también a poder crecer y desarrollar todas sus habilidades en la etapa inicial de su vida. Así que bueno, me imagino este objeto como bien simple también que quede con un color blanco de la misma impresión 3D para que nada intervenga como en el desarrollo de la imaginación del niño no interponerle con ningún color específico. Así que bueno, esos son un poco los avances del Ermanox First Steps hasta el día de la fecha. Gracias. Gracias.